Esa linea es muy debil wego Si, no van a avanzar cada rato No, sin nada de esa linea viejo Y... Compro en modo diferente igual para pelear? O no van a querer? Si, vamos creo, los buscamos Hace rato no hicieron nada Estaban cada uno de sus lineas wey Son fuertes ah, son fuertes Y esos tambien están oxidados bro Yo le voy a dar ácido incluso No le voy a dar la mierda Si igual no le da el palo normal Puede salir algo Ah, aunque si no, vamos a forzar mucho No, vamos, quememos, quememos No, no, el otro ward que lo compro yo ya A ver, a ver, a ver Donde voy a ir arriba no? Teche, tu estas llevando una curita no? Si, yo tengo que correr Cuérese cada rato normal Quien quiere el otro tango? Otro ward? El otro ward Ponlo medio, ponlo medio Si no Acabando verso a dos mil soles? Si a la beba le voy a jugar Ya le dije a mi gente ah Ellos están, ellos están acá como siempre ah No se, no quieren insultarlos? Si no? El ward pon la camera, espérate El mio? No, pon acá, pon la camera El foco Si A ver, chocamos? O no mas? Todos bien, si Si, yo creo que ellos han hecho lo mismo quizás Para chaparme ahí Si, voy a ir arriba Pero viene Regalón, regalón, regalón Oye, loco Estoy, 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 estoy No sabe, no sabe No sabe, no sabe Está pulseando nomas No sabe, no sabe O sea, se ha puesto Warmid creo Acá, acá, tal vez acá Me acompaño, me acompaño Oye, también le pueden hacer 3 later alquimista Por si acaso Mira, mira, mira Ya lo de guardia Dame, dame, lo estoy, lo estoy Voy arriba Muere, si muere, si muere, si muere Y voy a andar abajo Dale, dale, soy un chapa, si de más Casi, casi, casi Estoy quedando la runa arriba igual Normal, ah? A ver, a las dos runas Ajá Dejo de arriba, voy arriba hacia Y de Comanche No stacks ahorita, porque El Tuker está acá, el Tuker está acá El Tuker está acá, el Tuker está acá Hay pocos, hay pocos nomás El Beast está jugando sin crías Así que no va a pushar, ah? Normalmente se juega Así que concéntrense en las otras líneas Arriba voy a voltar bien No, no voy Acá me volteo, acá me volteo Ok, ya está comenzando a sacar las crías Tengo levantada, ah? Puede ser, puede ser acá Dale, 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 estoy listo, estoy listo Dale, dale, dale Dale, dale Mira, no se murió el ANSIN, huevo ¿Tienes estén todavía? No hice el golpe, man Tengo sticks No, no tengo nada El ANSIN no murió, man ¿Tengo teleport? ¿Puede ser? Estoy yendo caminando nomás ¿Qué me echamos, ah? No hay que... No hay que... Sí, miren, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar A mí me han cerrado en los árboles, ah? Tengo mano Mira lo que estoy... Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tengo que cavar mi dada, oh La pelucita en ese bosque A la firma Con la daña de los rayos, mira, mira, teche, teche Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego Albis, patea loca, patea loca Albis Puta madre Se regaló Tronco, métele, ¿tienes? Déjame el kill Déjame el kill Déjame el kill, déjame el kill Por ciento Mano, fue el LASC No pensé que iba a ser eso Ya, está bien, está bien Mano, me la iba a dar un kill Punto Está bien, está bien Dicho, tiene guard, tiene guard por acá, ¿no? Acá... Eh... No, no, no Entraron aves, no Me metieron con aves nomás Acá, entende Acá, entende No sé si me han visto, pero estoy acá atrás, no Tengo PKB, sí podemos mechar Pero posiciónense Es mi visión del ANSIEN Bueno, sea toda mi, van a hacer toda mi Yo me puedo comprar Vis, 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 vis Llego, llego, llego Buena match Shadows in sin BKB, eh Shadows in sin BKB, eh Shadows in sin BKB Ya muere, 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 vis Ya muere, vis Lo cargo, lo cargo, lo cargo Mira, mira Nice Bien Mira acá Cancelado Ve yendo, ve yendo Ve yendo, ve yendo Con las weapons acá Su chapa, gente Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Nice Matalo, matalo, matalo Supos Tenia mana Me quito ya, me estoy quitando Muere la Marcia, un Raygo A una, a una Tengo que te quiero matar, matar, matar Y vos creo que sale al Ancient Tienes ulti... 10, no? Ya es mucho, ya es mucho ya eso La de 20, la de 20 ganen He dicho que es en mosquearlo, matamos a vengan los dos normasa, tengo todo Estoy yendo abajo yo, estoy yendo abajo, estoy yendo abajo Con mi avalanche imitoso, Brau se muere Habla Bang Si, si, normal, tu, tu es un Haloid Mira, mira, mira donde estoy Creo que ha puesto alguien ahí encima En 3, en 2 No, no ha puesto, no ha puesto Acá está, ahí está, ahí está Está muerto, no? Muere también, con Yappa, viene, viene, viene Sele con Yappa, sele con Yappa Nice Eh, cae abajo, voy a comenzar Uy, que crees que he dicho, si o no? Si No Tengo ave aún Estoy tirando ave Voy a comenzar a miniar a sol, nomás Para defender Hagan stack si puede Mira Camisa Acá está el Lanch, no? Ajá Oye, ya tengo assault, podemos ir este Abajo puede ser, está todo bien minado, no van a entrar por ningún lugar, ah Ya no Estoy acabando ya mi BKB Estoy acabando ya mi BKB, estoy acabando mi BKB Vamos a atacar con manche, quiero mi nivel Ahí está Queda arriba, queda arriba ¿Es el ancient real el que pasó por acá? Si, creo Si No, no tiene hilos nada No, no Oye, voy a forzar abajo, hay que andar Ya estoy con BKB, ya puedo mechar Ahí Hablen Yo normal Yo tengo daga Antes que completes su BKB, ¿smokean al bis? Va a ir a bajar triángulo, es el Zabon quiere completar su BKB Eh, no tengo smoke Voy a pusear abajo, voy a forzar O sea, me voy con el ulti y le dices si me quema No mande, vamos, vamos Tiene que entrar, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Dale Es mechar Yo tengo que, digo, tiene que armarla, pero me tienes que dejar a mí entrar, yo tengo BKB Tu buscar support, ¿no? ¿Está balanceado, está guardado? Parece que no mucho, eh Estás haciendo tu guía básica, ¿no dices? No, creo que Quinteka O sea, yo estoy menos oxidado que Quinteka Lo malo es que Quinteka juega todos los roles, no tiene un específico, pues Juega off, mid, carry, todo menos support Manda peo Pero ellos lo dijeron? Pregúntenles Ellos posearon, poseo el Quinteka ¿Por qué Quindeka está muteado? ¿Alguien más lo tiene muteado Quindeka? Por si acaso No, nada No Solo tú Sí Go, dice Go, dice Go, go Go Voy a apoyar un poco El Viz estoy seguro que está acá Bonfarlane su VKB No puedo ir solo yo Me encantaría ir ahí pero creo que hay mucho riesgo No hay smog No es ordenarnos y pushar acá a tier 1 No más Hay que pushar su VKB creo al Shadowfine No estamos haciendo ni mierda Cuidado Bafa Sí, sí, ya teníamos nosotros Nosotros estamos lejos Bien, bien, bien Sí, de ahí, sí, de ahí Cazaron todos Volvemos, volvemos Que carame ulti Y podemos pararnos Oye, podemos pararnos Este... Yo me danzo Yo me danzo de cara Me da igual Yo no tengo ¿Cómo llegar? Espérate, espérate Lo van a chincear Que era un poco a Gericho Nosotros no podemos llegar chicos Le metí lima Le metí lima No mora Jodiendos Solo corrí porque Con el Incent Si me quema Pero ahora como ya están Ya Yo creo que el Arava está FK Por eso no metí ulti Ancient ahí Fue un rotoso Igual me moría Igual me moría Igual me moría La Vega si me metió este Si me metió todo Oh, yo lo resumí Sí, lo más allá estará todo Podemos smauckear luego de esto Porque el V se la fue BKB Ya ha regresado el Shadowfine Hacemos backdoor Tiene smaucca acá A su triángulo, su triángulo atrás Si, si, vamos por ahí Shadowfine tiene backup Hacemos herapes Este, Gericho tiene snowball Ah, puta ¿Tiene guardia Gericho? No Pongo arriba nomás Si, top es lo más seguro Ahorita Yo me quedo acá Cancelé smoke Lo que sea Camerita en Evo O también pido esto Está con BKB el Vist Yo me puedo meter a forzar su BKB Si avanzas hasta acá Yo me meto Pero hay que fushar esto Pues Eh, tú me f***** No van a avanzarme Tiene que todo miniao Bien, Hygdon si me queman ya No, no va a avanzar bien Esperemos el próximo No, eso es con Roshan Hablando de Roshan ¿Habrá Roshan ya? Pasa rato, ah Yo voy a tepear ahorita a Mita Tenga cuidado acá Mirense Y Shadowfine más Yo, yo, yo no salió Ahí voy Estoy con Shadowfine por ahí Han smokeado creo Han smokeado parece Echamos, echamos Estoy yendo, estoy yendo Daga en 5 Daga en 5 No puedo iniciar Pero no tengo Daga Nice ¿No? ¿Ya el Vist? ¿Quién me cambié? El Shadowfine, el Shadowfine Lo Chapeé Shadowfine Gente, Shadowfine, Shadowfine Sulta, Sulta No tengo nada de mala Ay, mata a esa cosa Porque tengo el cacho, por favor Ya fue, ya te he hecho eso Digían Digían Puta, va a ser guiitada ¡Va a su madre! ¡Va a jugar, va a jugar, va a jugar Pero vamos a escuchar que hicimos Vamos, vamos Arriba o bajan ellos ¿Cómo es? Vamos, vamos a atrás Ya, bobo Hay que ir, hay que invadir Hay que invadir Yo lo voy a escuchar Desde el stream del Techie Mira Que no quiere jugar con uno O otro Está desbalanceado Pe viejo A la firme Además, además Ahí subió el sorpresa Dile Oye, más Oye, más Juega con todos Ve, por favor Para balancear el equipo Causa A mí me han preguntado Si quería jugar con esa gente Y dije que sí Normal Pero de la nada el Techies Publica un Un equipo Yo pensé que iba a jugar con Van y con Ivo Claro, pero la voy a balancear Porque puta Me he tenido que injucar a Antauros Pero Así me ha mandado a la lista el Techies O sea, por eso está que se viene de la foto donde sale ahí todos los jugadores arriba y abajo Eso es lo que el Techies me ha dicho, pues Pero normal, pues Si no, ya Llamen a otro, pues Yo me quito No tengo problema O queden mejor las cosas, pues Para la siguiente Ya, ya Escucha, habla, habla Techies ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser remake o no? Yo no soy Yo juego, yo juego Si está fresco, temprano Nos han cachorrado al pedir tiempo todavía Ya, ¿cómo va a ser Beba? Un remake, la última No, remake, remake, go Mismo equipo, igual Go Ah, escucha Parque quiere entrar, dice Entra, Parque, Pérez